La marca Honda está inaugurando su sexta tienda en Lima Metropolitana. Esto se suma a las 10 tiendas que ya tiene en provincia y la está inaugurando nada más y nada menos que en Lima Norte. Esto después de que el año pasado inauguraran un punto de venta de autos y de motos en Plaza Lima Norte y hayan vendido 60 autos entre marzo y diciembre del año pasado. Estoy conversando en este momento con Víctor Acero, el exgerente general comercial de Honda. Señor Acero, buenas tardes. Cuéntanos un poco cuál es la diferencia, si existe alguna diferencia entre esta tienda de Lima Norte de Honda y otras que tienen en el país, que son 5 más en Lima Metropolitana y 10 tiendas en provincia. Sí, buenas tardes. En realidad no hay ninguna diferencia. Lo que hemos traído ahora a Lima Norte con la inauguración de esta nueva tienda es un formato que reúne exactamente las mismas características y exigencias de calidad que la marca Honda exige para tiendas y concesionarias, tanto en el Perú, en Lima, en el Perú, como a nivel mundial. Lo que podemos ver hoy día es una concesionaria que nosotros llamamos Integral. ¿Qué quiere decir Integral? Tenemos toda la oferta de productos y servicios de postventa integrado en una sola infraestructura. Ahorita nos encontramos en el showroom, donde estamos viendo, que es la sala de exhibición, donde estamos viendo los autos, aquí está la recepción, el área de espera de clientes, también está el área de atención de los vendedores. Y tenemos en la parte posterior todo lo que es el soporte, digamos, a los vehículos. Tenemos las áreas de estación de servicio. Invito a todos los clientes que puedan venir por esta tienda. Vamos a poder ofrecerles los productos de la más alta calidad y variedad, así como un servicio de primer nivel que ofrece Honda con los más altos estándares que la marca exige para poder exceder las expectativas de nuestros clientes.